Palito guarda sereno, fue el día que te conocí Tendré que guardar recuerdos para acordarme de ti Palito guarda sereno, fue el día que te conocí Tendré que guardar recuerdos para acordarme de ti Ese recuerdo me queda, tienes una blanca flor La que se puso Josefa cuando me entregó su amor Ese recuerdo me queda, tienes una blanca flor La que se puso Josefa cuando me entregó su amor Dale Candela ¡Ey! Yo te conocí en el campo, palito guarda sereno Y con tu recuerdo grato, a mi alma le da consuelo Yo te conocí en el campo, palito guarda sereno Y con tu recuerdo grato, a mi alma le da consuelo Ese recuerdo me queda, tienes una blanca flor La que se puso Josefa cuando me entregó su amor Ese recuerdo me queda, tienes una blanca flor La que se puso Josefa cuando me entregó su amor ¡Vale! ¡Ay! ¡Aca cerrando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ay, mi beca! ¡Ay, mi beca! ¡Gracias!